La Unidad del Bileño, licenciada Olga Campo Verde, recibió la visita de autoridades del Distrito Educativo y Coordinación Zona 7. Inició con la parte cultural, donde se pudo observar la presencia de autoridades educativas, autoridades provinciales y autoridades del Gran Guaquillas. En la entrevista al coordinador de la Zona 7, Ernesto Novillo, en representación del Ministro de Educación, habla del proyecto Nueva Forma de Aprender, que tiene un objetivo primordial, que es la interactividad con los padres, familia, docentes y estudiantes. Recuerda que el proceso de infraestructura en la provincia del Oro ya inició con las unidades del Bileño, que continuarán con el objetivo de garantizar una educación de calidad y calidez. Bueno, nosotros estamos realizando varios eventos. Como coordinador de la Zona, represento a nuestro ministro acá en Territorio. Para nosotros es un gusto poder estar aquí con nuestros queridos estudiantes, con los compañeros docentes, padres de familia, toda la comunidad educativa en este evento Nueva Forma de Aprender. Bueno, este proyecto está trabajando con la triología educativa. Justamente lo que se desea del proyecto Nueva Forma de Aprender es un programa de actividades extraescolares que tiene como objetivo poder que nuestros estudiantes en las horas fuera de clase no solo adquieran los conocimientos, las letras, los números, sino también adquieran ciertas habilidades, ciertas destrezas en actividades que pueden compartir con sus compañeros, con amigos, como son la danza, como son la música, las actividades deportivas, teatro, canto. Este tipo de actividades extraescolares le dan la oportunidad a nuestros queridos estudiantes a unirse a poder adquirir nuevas destrezas que le servirán como un complemento a toda la parte educativa que adquieren dentro de las instituciones educativas. Bueno, positivo entonces como se está trabajando hoy. Vemos que los estudiantes tienen más espacios en lo que viene del arte, del deporte y también con la situación inclusiva del padre de familia. Efectivamente, este es un compromiso de todos quienes formamos la comunidad educativa con el objetivo de apoyar a este tipo de actividades, apoyar a nuestros queridos estudiantes. Realmente hoy los padres de familia tienen la oportunidad de ver a sus hijos en este tipo de actividades, en danza, en música, canto, teatro, fútbol, básquet, o sea, es realmente una buena oportunidad que nuestros queridos estudiantes puedan adquirir nuevas destrezas y esto les sirva para su vida. Bueno, queremos conocer, además de esta situación, sabemos que la unidad del Milenio tiene una estructura importante en lo que es el Cantón Guaquillas y que está dentro del programa de construir más unidades del Milenio en la provincia de Loro, aproximadamente ocho. Nosotros efectivamente tenemos en lo que tiene que ver la provincia de Loro, la unidad educativa Olga Campo Verde, aquí en la ciudad de Guaquillas, tenemos en Tendales, también del Cantón El Guabo, tenemos la general de Loya Alfaro. Esto es solamente el inicio de todo el proceso que viene implementando en infraestructura, el Ministerio de Educación. Como ustedes conocemos, en la misma ciudad de Guaquillas tenemos dos repotenzaciones, la unidad José Anselmo García y la 6 de octubre, las mismas en las cuales ya se iniciaron los trabajos y se espera poder invertir, que esta infraestructura conserve todos los estándares de calidad que tiene una unidad educativa de Milenio, que cuente con laboratorios de última tecnología, que cuente con comedores, con bibliotecas, con canchas de uso múltiplo, o sea, queremos brindar que todas estas unidades educativas tengan un estándar de calidad que merecen nuestros queridos niños y jóvenes. Bueno, efectivamente seguimos trabajando con el mismo compromiso de poder construir un mejor Ecuador a través de la educación. Eso, todos los integrantes del Ministerio de Educación estamos inmersos en esta actividad. De la Ciudadela, 16 de julio, Mauro López Esteban.